... Los restos del periodista Julio Scherer García, quien falleció ayer, fueron velados en la agencia funeraria del Panteo Francés, al poniente de la Ciudad de México. En el lugar se dieron cita a familiares, amigos y allegados, quienes dieron el último adiós al exdirector de Excelsior y fundador de la revista Proceso. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias por ver el video.